Si no te pone a bailar la fiesta se te va a terminar No quieras ir a tu casa porque allí no vas a gozar Si no te pone a bailar la fiesta se te va a terminar No quieras ir a tu casa porque allí no vas a gozar Me siento muy feliz porque ya estamos en la fiesta Animo al amiguito que le duele la cabeza Te digo que se pare que le pasan las horas Sonríe chiquitito que el pastel no se demora Despiértate que ya vienen las golosinas Avívate vienen junto con las bebidas Despiértate que ahora si se va a comer Ya veo que están dividiendo todo el pastel Despiértate que ya vienen las golosinas Avívate vienen junto con las bebidas Despiértate que ahora si se va a comer Ya veo que están dividiendo todo el pastel Si no te pone a bailar la fiesta se te va a terminar No quieras ir a tu casa porque allí no vas a gozar Si no te pone a bailar la fiesta se te va a terminar No quieras ir a tu casa porque allí no vas a gozar Si no te pone a bailar la fiesta se te va a terminar No quieras ir a tu casa porque allí no vas a gozar Me siento muy feliz porque ya estamos en la fiesta Animo al amiguito que le duele la cabeza Te digo que se pare que le pasan las horas Sonríe chiquitito que el pastel no se demora Despiértate que ya vienen las golosinas Avívate vienen junto con las bebidas Despiértate que ahora si se va a comer Ya veo que están dividiendo todo el pastel Despiértate que ya vienen las golosinas Avívate vienen junto con las bebidas Despiértate que ahora si se va a comer Ya veo que están dividiendo todo el pastel Si no te pone a bailar la fiesta se te va a terminar No quieras ir a tu casa porque allí no vas a gozar Si no te pone a bailar la fiesta se te va a terminar No quieras ir a tu casa porque allí no vas a gozar Esta es la fiesta de los animales donde todos juntos van a bailar Con alegría ellos giran y saltan y cada uno tiene un paso especial Y la vaca se mueve así, tiene un paso muy especial El caballo se mueve así, tiene un paso muy especial La callejita se mueve así, tiene un paso muy especial El pollito se mueve así, tiene un paso muy especial Esta es la fiesta de los animales donde todos juntos van a bailar Con alegría ellos giran y saltan y cada uno tiene un paso especial La patita se mueve así, tiene un paso muy especial El caballo se mueve así, tiene un paso muy especial El caballo se mueve así, tiene un paso muy especial El bojito se mueve así, tiene un paso muy especial Esta es la fiesta de los animales donde todos juntos van a bailar Con alegría ellos giran y saltan y cada uno tiene un paso especial El caballo se mueve así, tiene un paso muy especial La estrenadora se mueve así, tiene un paso muy especial